Ahora ya se fue y estoy cansado Mi mente no paró de arrepentir Quizá todo sea una locura Piénsalo así No estoy libre en mi corazón Presiento bien en días de tormenta En frío todavía lo pasó Mi vida es un colaje sin emergencia Sin marco ni pared Sana espera Tengo Dios alguno que pueda Cambiarme el rumbo y voy Y diré tu al fin me doy Y yo te ha servido No quiero que me creas lo que digo Pretendo que te pasa como a mí Que podría ser peor Mejor ni pienso Déjalo así Que paso el tiempo Pensando que será No siempre ha sido Como no te imaginas Voy a ser un hombre Cuando pase la tormenta Y mientras vuelvo a ser Que siempre fui Me fui En llamar Y a gritar Y mientras vuelvo a ser Se despierto Y mientras vuelvo a ser Y mientras vuelvo a ser Y mientras vuelvo a ser Ya no tengo Dios alguno Que pueda cambiar el tiempo Que pueda cambiar el rumbo Que pueda cambiar el rumbo Voy a ser un hombre Voy a ser un hombre Cuando pase la tormenta Y mientras vuelvo a ser Que siempre fui Y de ella plaza y toda la piedra Vuelvo a ser Y de ella plaza y toda la piedra Y de ella plaza y toda la piedra Se despide con tanto amor Como Él Como Él Se despide con tanto amor Quię I Altym Altym Gracias.